Música ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas noches. El placer, el gusto de siempre saludarlos. Estamos arrancando una nueva edición del informativo a través de Canal 2 de Gigacom, la nueva televisión. Con toda la actualidad, como siempre, la producción periodística de Luis Verón, cámaras Luchy Escobar, Martín Velásquez, edición, dirección general y puesta al aire, Emanuel Velásquez, todos bajo la dirección general de Gigacom Televisión. Tenemos una agenda importante para compartir con ustedes en materia informativa que comenzamos a desarrollar a partir de este momento. Con el tema inicial, la ONG Prohibido Prohibir organizó una reunión en el Salón de Usos Múltiples del Sindicato de Trabajadores Viales para analizar la crítica situación por la que atraviesa el SAMCO San Javier. Por falta de recursos humanos y por algunas otras cuestiones, claro está. Vamos a compartir material registrado esta tarde para el informativo. Bueno, nosotros acá tenemos, bueno, somos representantes, soy el presidente de la ONG y el problema de nosotros es el hospital. Hoy en día tenemos un montón, queremos hablar en un debate, queremos un montón de cosas que explicarles. Te muestro algunas de las cositas que es simple, nomás para que ustedes vean, pero, digamos, el médico clínico tenemos uno solo, médico cardiólogo sí, pero no tenemos. Médico anestesista, médico trombatólogo, médico pediatra, ginecólogo, urológos, hosteles, un montón de cosas. Esto no es un hospital. Aquí lo que estamos nosotros planteando es que, lamentablemente, vamos a hacer una movida de, una movilización de gente cuando ocurra un accidente. Cuando se numera un chico, vamos a ir todos a las calles y no es así. Esto es cualquier cosa, menos un hospital. A los, nuestros profesionales se les paga dos pesos. No es así. ¿Cómo puede ser, en su puesto caso, el doctor Lucas Bielsa? Tiene que ser el trabajo del hospital y después tiene que ir a la comisaría para ser médico policial. Sí, médico policial. Porque no le alcanza el sueldo. Tienen que pagársele bien a eso. Esta es la gran problemática que tenemos nosotros y queremos ver qué hacemos. Vamos a armar, inventamos un montón de entidades públicas, pero no, ya va a ir a mí dentro de un rato. Bien, bueno, Olga, un poco, el objetivo es elevar el reclamo de las instituciones a los organismos provinciales. Sí, en primer lugar, muy buenas tardes. Muchas gracias por asistir a esta reunión que creo que realmente nos compete a todos porque estamos hablando nada más y nada menos que de la salud de los sanjavierinos. Nosotros, porque en la otra reunión vos no viniste y pido disculpas porque no te invitamos. Eso fue, me hago cargo, fue culpa mía porque yo me olvidé de invitarte, sabiendo lo que vos te dedicás y lo que realmente te comprometés con las problemáticas sanjavierinas. Así que te pido disculpas públicamente. Nosotros hicimos una... nosotros veníamos trabajando, pero con el movimiento Evita. Entonces nos reunimos y como tenemos la ONG Prohibido Prohibir, que dentro de sus objetivos tenemos también trabajar por las problemáticas de la localidad, de bien público, entonces dijimos vamos a abordarlo a través de la ONG Prohibido Prohibir. En la primera reunión que tuvimos, que considerábamos que fue un éxito porque de la cantidad de invitados habían faltado nada más que el Intendente, los concejales, oficialistas y creo que nadie más. Nos faltó nada. Los demás vinieron todos, hicieron propuestas, nos pidieron que hiciéramos un pequeño diagnóstico, que charláramos con las enfermeras que se habían jubilado, con enfermeras actuales, con personal. Pero esto, quiero que quede en claro el mensaje de la ONG, que no es en contra de nadie, no es en contra de los radicales, de los justicialistas, de los socialistas, no. Esto es a favor de todos los sanjavierinos, un trabajo en equipo con todas las instituciones. Nos habían pedido que invitáramos a las vecinales que están en este momento conformadas, se fueron invitadas, los sindicatos gremiales también. Así que bueno, estamos esperando. Si bien es cierto que es una modalidad, un hábito sanjavierino, si venimos a las seis y media, sabemos que alguien más va a venir. El diagnóstico está hecho un borrador, es un mínimo diagnóstico. Para eso necesitamos más gente del área, ¿no es cierto?, que lo complete con la terminología adecuada, que nos dé bien detallado. Uno trató de hacer lo que más podía, a los efectos de los que asistan, vean que esto va en serio. Y la idea es, como vos decís, nosotros supimos mandar notas al intendente, pidiéndole de reunirnos al senador, a los concejales. Y bueno, como no tuvimos eco, empezamos nosotros. Es como dice el presidente de la ONG, no podemos seguir esperando que muera alguien, porque vos podés tener toda la plata del mundo, Luisito, cuando se te muere un familiar, pero a tu familiar ya no tenés más con vos. Y eso creo que el dinero no te lo repara. El juicio, y eso no te lo repara. Entonces acá entre todos, y cuando vea el gobierno de la provincia, que estamos trabajando todos en serio, que no estamos en contra ni del gobernador, ni del ministro de Salud, ni del intendente, ni del senador, creo que ellos van a tener una atención especial y se va a poder abordar de otra manera. Si falla esta y no tenemos consenso, nosotros vamos a seguir. Así vengan tres personas, vamos a trabajar y vamos a seguir. Seguimos con la información. En este caso, más de 70 personas se inscribieron para participar del taller de capacitación sobre gestión de ventas organizado por el Centro Comercial y de la Producción de San Javier. El curso fue dictado por la licenciada Silvana Cernioti y se desarrolló en la Casa de la Cultura. Vamos a tener a continuación nota con la disertante justamente de este taller de capacitación. Sí, un gusto Luis. La verdad que una alegría estar nuevamente en San Javier ofreciendo a través de la CAME esta propuesta que es de gestión de ventas, donde se intentará aportar elementos que hacen a la gestión. De ventas, ¿no? De atención al cliente y ventas. Que es todo un desafío en estos tiempos hacerlo con calidad. Bueno, básicamente, como es el curso, intercambian con las personas que van a asistir, que nos contaron son aproximadamente 70. San Javier realmente siempre sorprende en cuanto a la gran concurrencia. Siempre son grupos hermosos los que concurren a estas capacitaciones. Y sí, será una propuesta que tendrá un tiempo de duración de dos horas y media aproximadamente, donde intercambiaremos experiencias. Y bueno, se ofrecerá un modelo de atención, pero sobre todo, bueno, compartiendo las experiencias de cada uno y todo en función de los valores, ¿no? Trabajando lo que son los valores humanos, en la tarea de cada uno, en la tarea de la venta, en el lugar que a cada uno le toque. Y cada uno también depende de la idiosincrasia de cada comunidad, ¿no? Sí, obviamente. Pero yo digo que el ser humano, es el ser humano y los valores, en cuanto a los valores no hay idiosincrasia. Entonces, lo que vamos a trabajar es que no pasa el éxito por lo que se hace, sino por cómo se hace. Hoy creo que estamos como sociedad carentes justamente de hacer las cosas bien, de hacer las cosas con amor. Y cuando salen con amor, creo que podemos ser profesionales en los que nos toque ser, en los que nos toque hacer en el día a día. Esto es un poco para ayudar a aquellos que están actualmente trabajando en el comercio, pero aquellos también que están buscando trabajar, sirve este tipo de cursos, ¿no? Sí, yo digo que vendemos todo el tiempo, ¿no? No solamente atrás de un mostrador. Vendemos y negociamos en el día a día todo el tiempo. Con lo cual, bueno, las herramientas que vamos a trabajar justamente ayudan al que están para ser más profesionales y hacer mejor la tarea y para los que están buscando, también para que tengan herramientas justamente para encontrar una nueva posibilidad de trabajo y para poder desempeñarse de la manera más profesional posible. Esto, al finalizar, se entregan certificados que después seguramente se suma al currículum de cada uno, ¿no? Por supuesto. El Centro Comercial de San Javier estará ofreciendo los certificados a todos los asistentes. Del ámbito legislativo local, es el próximo tema que nos ocupa, sesionó de manera extraordinaria el Consejo Deliberante de nuestra ciudad en la víspera. Se analizaron tres proyectos enviados por el Ejecutivo. A propósito, el edil del Frente Justicialista para la Victoria, José Gómez Iriondo, brindó mayores detalles y señalaba lo siguiente. Bueno, hoy tuvimos una sesión extraordinaria que se convocó principalmente para habilitar lo que es el tema de planos para lograr un proceso más rápido en lo que es lograr el PROMEBA, el fondo, ese proyecto que tanto ansiamos para los barrios de Santa Rosa, del 11. Entonces, ante ese llamado con el Consejal Mareri nos presentamos a sesionar y aprobamos ese punto, eso que le han solicitado del Ejecutivo porque consideramos que esos barrios necesitan una intervención urgente y este es un proyecto que le va a hacer muy bien a todos los vecinos. Vecinos que casi siempre fueron postegados, que solamente se los reconoce en momentos de campaña donde se les va a pedir el voto y el resto del año no tienen asistencia ni condiciones de vida saludables. Entonces, un PROMEBA, que es un proyecto que hace varios años que está, que en su momento, por cuestiones personales, que nosotros no nos vamos a hacer cargo ni consideramos que es momento de discutirlo, sino con una actitud constructiva, nosotros lo aprobamos para que ese proyecto venga sí o sí para San Javier. Entonces, de esa convocatoria, por supuesto que vamos a estar apoyando ese punto tan importante para la ciudad de San Javier. Después, otro punto que se votó, que en realidad este pasó a comisión, que fue la compra de terrenos en La Criolla, de 9 hectáreas, que por faltar un papelito que decía más o menos el monto de la obra de la compra del terreno, es bastante importante, digamos, no se puede aprobar sin saber el valor de terreno, se pasó a comisión, pero lo que estuvimos hablando de palabra con el concejal y presidente Silvio Florito, nosotros estaríamos, si el monto es lo que se habló, estaríamos aprobándolo también, porque la ciudad de San Javier necesita tener terrenos para crecer, para que la gente pueda construir su vivienda, y el rol del Estado, de la municipalidad, tiene que ser primordial en esto. Nosotros, era una queja que nosotros teníamos y teníamos en la campaña, la falta de vivienda y la falta de terrenos para el San Javierino. Todos sabemos que un terreno, comprar un terreno ahora es prácticamente imposible, y encima tener que hacer la casa es doblemente imposible. Un terreno de cualquier medida en San Javier para escriturar está en 350, y ahí para arriba, y encima tener que hacer la casa. Bueno, entonces la municipalidad en ese rol tiene que interceder y generar terrenos, no te digo regalados, pero a un menor costo, para que el vecino de San Javier no tenga que construir al lado de las casas de sus padres, al lado de las casas de su abuelo, y vivan condiciones, prácticamente, algunas familias inhumanas, Luis, vos los conocés, en una habitación, viven, duermen todos los hermanos, los padres, una realidad que a nosotros nos preocupa, y nosotros, eso lo tenemos claro con el concejal Marelli, nosotros venimos a apoyar acá porque la necesidad y la situación del San Javierino es muy mala, es muy mala, y nosotros, si nuestro voto, nuestro apoyo, o un proyecto nuestro puede servir para mejorar, y para eso nos votaron los San Javierinos. Y el tercer punto, déjame recordar, son las compras de materiales y herramientas para lo que es corralón, materiales para cultura, y un tema más importante, la compra de materiales para lo que es la plaza. En ese punto, nosotros estuvimos discutiendo y hablando con el resto de los concejales, te hago un correlato, más o menos histórico, de cómo viene el asunto. En el momento de campaña, se presentó un proyecto, un proyecto para remodelar la plaza, que yo particularmente, considerando que era el momento de campaña, no le dio importancia porque no consideraba que era el momento, y pensé que era algún artilugio para la elección, entonces no se le dio la suficiente importancia, ni difusión, ni discusión. Ahora que este gobierno tiene tres años y medio más por delante para seguir trabajando y para desarrollarlo, consideramos que ese debate de la remodelación o restauración de la plaza se tiene que dar en el conjunto de la sociedad con todos los actores. Seguimos con la continuidad informativa y en este caso, el concejal Gómez Iriondo en diálogo con el informativo amplió conceptos en relación a problemáticas de la salud y la seguridad en nuestra ciudad, lógicamente lo compartimos con ustedes. Nosotros estamos trabajando con un grupo de Ciudadanos de San Javier por el tema de la salud que es un problema que nos acoge a todos los sanjavierinos que venimos hablando, 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 pero no hay una solución fuerte ni contundente. Sabemos el trabajo que está haciendo Juan Pablo Atademo que ha mejorado de su función algunas cuestiones, pero consideramos que tiene que ser respuestas urgentes y de otro calibre, digamos, porque es un funcionamiento interno que probablemente lo haga mejorar, pero necesitamos un hospital prácticamente nuevo con ambulancia nueva, con equipamiento nuevo porque la ciudad cada vez está más grande, la ciudad depende de muchas colonias y vemos con preocupación que las políticas de los nodos que aplicó subsanismo no están funcionando y si hay una tendencia a centralizar la atención en los centros de primarios como Santa Fe, nosotros estamos cada vez más lejos de dar una buena atención a todos los vecinos. No podemos tener un hospital que funcione como remisería sin remise porque eso es lo que estamos viviendo ahora. Con preocupaciones lo vemos, lo vemos con preocupación sin ningún tinte político, sin cargar culpa a nadie, pero si no buscamos una solución inmediata si no empezamos a mover determinados andamiajes para que el sanjavirino además el sanjavirino no se tiene que comprometer Luis, si vamos a una reunión y somos tres locos los que nos juntamos y que pataleamos entonces que el ministro va a mirar son tres gatos locos, no, la salud anda bien. seamos en ponderíamos no, veamos los derechos que los tenemos el sanjavirino para reclamar una buena salud y otro punto importante una buena seguridad que nos está fallando que estamos viviendo lo que sirvió el otro día a robar a la municipalidad algo que no está en la cabeza de nadie ya no hay un respeto ni por un edificio del gobierno además de todos los hechos de seguridad diarios de robos de celulares de gente de gente que a veces utiliza más violencia para robar el ingreso de la droga a niveles nunca visto bueno, en ese trabajo estamos digamos que vamos a empezar a trabajarlo a partir del miércoles que viene desde el simple lugar que nos toca del consejo por lo menos debatir esas cuestiones las herramientas no las tenemos desde el consejo pero si tenemos podemos plantear las inquietudes para que la sociedad discuta y en forma conjunta encontremos soluciones y exijamos soluciones San Javierino yo siempre digo que la ciudad más linda del mundo me encanta San Javier yo no me iría nunca de acá pero por ahí somos demasiado buenos hay gente que vive situaciones que no puede permitir que se vivan así y tienen que en una ciudad grande te patalean te cortan la ruta se hacen sentir y nosotros somos muy buenos muy buenos muy callados muy no sé si el nivel de pobreza que tienen algunos sectores ya el hambre le impide moverse una inacción preocupante preocupante y bueno en eso tenemos que trabajar y ser la voz del consejo de esa gente retornó el intendente de San Javier de sus vacaciones el ingeniero Mario Enrique Miño luego de sus vacaciones recibió a nuestro medio lógicamente en su despacho conversó se explayó y habló sobre varios temas entre ellos medulares la mayoría el programa Mi Tierra Mi Casa la obra de gas natural y bueno este material irá luego en edición especial pero por lo pronto una muestra que compartimos aquí en el informativo hemos estado conversando con el secretario de hábitat de la provincia con respecto al programa de Mi Tierra Mi Casa que si quiere hacemos algún comentario al respecto porque digamos nos encontramos con dificultades allí con el tema de los anticipos también yo sé que de parte de nuestro representante legislativo también se están haciendo gestiones me parece bien porque ejerciendo la representación de la gente nosotros hemos convenido con el secretario que la próxima semana va a fijar un día para estar acá la idea es flexibilizar todo lo que se pueda con el tema del anticipo para que todos puedan tener su su lote y como en la en la última en la última ley de que se aprobó un deudamiento para la provincia Baucero solicitó la inclusión de 74 unidades habitacionales para San Javier eso digamos también está sobre la mesa hay que ver cuáles son las modalidades nosotros desde nuestro lado estamos pidiendo que ese dinero se vuelque para hacer el tema del lote propio se sortee bueno que le toque pero que es una modalidad que la gente construya su vivienda porque el lote propio ahora cambió si bien los fondos vienen a través de la municipalidad son digamos tienen automaticidad en el trabajo y con participación del beneficiario y eso se hace un anticipo de un 30% o un 40% un 30% y un 30% para hacer una vivienda que se ejecute en un año un plazo así que bueno teníamos coincidencia con eso y la semana que viene esto ya va a estar se va a estar terminando nosotros mientras tanto estamos haciendo algunas tareas de mantenimiento ahí y bueno tenemos confianza de que esto vaya marchando y que en el próximo endeudamiento también se haga una se vuelva a generar otra partida que esto también un poco lo que nos decía el gobernador días pasados por lo respecto a obras importantes para San Javier sabemos que el gas natural está la red troncal está muy cerca de San Javier ¿cómo va a encarar el municipio luego el tema de la distribución dentro del ejido urbano? bien el día de mañana me voy a reunir con la gente que está involucrada con este tema en el gobierno provincial de la Secretaría de Energía nosotros estamos pidiendo que se haga una la conexión de prueba en el SIC para tener adentro de la ciudad una conexión y probar cómo está el sistema y también estamos haciendo los contactos mañana va a venir una una empresa que estamos haciendo reuniones para tomar conocimiento de cómo avanzar después con el proyecto de dotar de gas natural a la ciudad eso creo que no tiene la concesión litoral gas bueno justamente la situación es esta o sea litoral gas tiene que tiene que presentar se tiene que presentar para optando o no por hacer la obra yo no sé esos plazos cómo están por eso mañana me voy a informar bien después se los transmito pero la idea es que las ciudades construyan su red de gas y se administre de alguna manera pero esto no tengo los detalles precisos pero sí es que en un tiempo San Javier va a tener su red de gas y que lógicamente eso es algo que se puede ir haciendo progresivamente ya no hace falta hacerla de un día para el otro en toda la ciudad se puede ir avanzando sectores por sectores creo que va a estar en la en la inteligencia de los San Javierinos y la financiación que podamos tener también o que nos podamos procurar ir extendiendo la ir extendiendo esa obra bueno el próximo tema en el camino con una buena novedad porque aparece Diego Mainet para confirmarnos un asado vendría a ser una reconfirmación de algo que nos dijo hace como dos años pero bueno alguna vez lo va a cumplir Diego Mainet y todo el staff los titulares del canal vienen en este momento cuando estamos al aire así que bueno pero bienvenida sea la noticia si no se cumple se lo vamos a decir por aquí también el próximo tema tiene que ver que con escasa participación de asociados se realizó anoche la asamblea general ordinaria del centro comercial y de la producción de San Javier al término de la misma dialogamos con su presidente Roberto Mendoza y la verdad lamentablemente no es un hecho nuevo pasa con la cooperativa de agua potable en realidad pasa con todas las entidades la casi nula participación de los ciudadanos de San Javier que aparentemente no queremos ningún compromiso protestamos por todos pero después a la hora de participar no vamos a ningún lado y nos borramos de todas partes pero bueno aquí está Roberto Mendoza hablando Gracias a todos Gracias. Gracias. Seguimos con el desarrollo de la actualidad informativa a través de Canal 2 de Gigacom, la nueva televisión. El secretario de la Producción y Turismo, Pablo Daniel Bode, y la subsecretaria del área, María Victoria Piedra Buena, hicieron un balance de las actividades desarrolladas el último fin de semana de vacaciones de invierno, que por cierto, compartimos con ustedes. Pues sí se llevaron a cabo el fin de semana, que arrancaron con este avistaje y bicicleteada a Costa Golondrina, que va a explicar un poco a Shelem, y también las distintas actividades que se dieron durante el día sábado y el día domingo, terminando con la jornada en la plaza, para darle un cierre a las vacaciones invernales. Así que estamos muy agradecidos por la participación de la gente, invitamos a todos a que los próximos eventos que estemos organizando se vayan sumando más cantidad de personas y poder compartir una jornada en familia y con la participación de todos, que eso es lo que pretendemos. El día domingo se dio un buen marco de público, y sobre todo de familias. Exactamente. El día acompañó, el show estuvo muy bueno, las prestaciones que había, teníamos a los artesanos, a los emprendedores de la ciudad también, pudiendo vender sus producciones. Los castillos inflables y el show de magia, obviamente, que permitió a la familia pasar un domingo diferente. Y eso es lo que intentamos hacer, tener distintas actividades, no solamente para los días domingos, sino para todos los días de la semana, y generar más participación a la gente. Sabemos por ahí que si la gente no participa es porque no tenemos los eventos que la gente necesita o que la gente quiere. Entonces, por ahí necesitamos ese feedback de información para ver si a la gente le gustan los planteos que nosotros hacemos o los eventos que organizamos. Y evidentemente, con el marco de público que había el domingo, creo que estamos acertados y ese es el camino que queremos seguir y vamos a seguir. ¿Qué es lo que se analiza en el corto plazo? ¿Hay algún evento ya en marcha o proyectado? Bueno, como todos los años, estamos trabajando sobre el festival, el pre-festival y el festival de la juventud. Estamos en coordinación con este grupo de chicos que tomó por ahí la aposta en parte del Me Verás Volver. Y obviamente vamos a abrir también a distintas instituciones y lograr este año desde la municipalidad darle más impulso a la fiesta. Y eso en cuanto al pre-festival y al festival. También ayer él les va a comentar un poco todas las actividades que tienen ellos previstas y que si bien ya vienen desarrollando, pero vamos a hacerlas más seguido. Y una de las situaciones que se dio o planteo que hizo la gente es de ir hacia otro lugar, hasta el vivero, supongamos, en bicicleta, que es una de las cosas que se escuchó. Así que vamos a comunicar en breve los distintos eventos o distintas organizaciones de situaciones, de eventos que podamos realizar desde la Secretaría para que la gente participe. Así que no nos anticipemos y seguramente en breve vamos a estar dando más información. Sí, el sábado a las 4 y media se llevó a cabo el recorrido del último malón, donde hubo gente tanto de acá de la ciudad como gente de afuera. Así que Emiliano se fue muy reconfortado, contento, porque, o sea, como que le están dando más importancia, sobre todo la gente de acá de San Javier. Así que de a poquito se está como insertando esto de que está la caminata y que la gente participe, creo que es un logro, porque no se hacía antes. Y de a poquito se van acercando, es más, preguntan por teléfono si se puede hacer otro día o por el Facebook de turismo también nos han preguntado. Así que nosotros contentos y Emiliano que hace el recorrido también está más que contento. Bueno, y después el día domingo fue muy buenas las actividades. Fue una respuesta de la gente. De la gente, de la familia, los chicos. Mucha cantidad de familias que pudieron disfrutar. El show fue muy lindo, los chicos se prendieron. Para que se queden una hora sentaditos, porque ni se movieron. Les gustó. Esta gente que vino a dar el show también se fueron contentos porque les gustó el recibimiento que tuvieron desde acá de San Javier. Y bueno, después tuvieron los artesanos, como siempre participando, con muy buenas ventas. Estuvieron el grupo Me Verás Volver, que están haciendo un poco de beneficio también para lo que es lo de la fiesta de la juventud. Grupo Fomento, que están recaudando también para poder terminar con el comedor de Colonia Francesa. Peluditos Mocoví. Y la vecinal del barrio San Francisco Javier. Y la biblioteca con las actividades que llevaron para que los chicos hagan, que pinten. Seguimos recorriendo la actualidad. En este caso, la ingeniera ambientalista Yelen Muchiuti habló con el informativo sobre avistaje de aves en Costa Golondrina. Muy lindo tema, una muy linda práctica, una linda actividad del avistaje de aves. Bueno, a Yelen Muchiuti conversó con nosotros. La escuchamos. El viernes estuvimos con el COE, con el apoyo de la Secretaría, trabajando en lo que fue la primera visita guiada, bicicleteada, de observación de aves. Y la verdad que, como comentaban, en relación a la participación del domingo, también nos vimos sorprendidos por la cantidad de gente que participó el viernes. Éramos 30 bicicletas, las que nos reunimos en la plaza. Primero repartimos los binoculares y luego nos dirigimos por caminos de la ciudad y luego rurales, acompañados por una camioneta de la municipalidad, que nos iba marcando el camino, y abriendo paso por una cuestión de seguridad, sobre todo porque eran muchos chicos los que participaron. Llegamos a Costa Golondrina, en donde hicimos un avistaje de aves, que la verdad que, tanto como el domingo, el tiempo acompañó mucho. Entonces pudimos observar la diversidad de aves que tenemos acá en la zona. Además de que ya había gente, que por ahí las aves suelen volarse cuando ya hay mucha gente, se ve que están muy acostumbradas a que haya personas pescando, pasando el día en Costa Golondrina. Pudimos observar desde garzas, gaviotas, martines pescadores, un montón de aves que sorprendieron realmente mucho a los chicos. Así que realmente fue una jornada muy linda. Llegamos ahí a Costa Golondrina, como te decía, estuvimos unos media hora más o menos, y luego regresamos. Se notó mucho el entusiasmo en los chicos y la sorpresa que había cada vez que observaban una ave diferente y que la podían reconocer. Porque además habíamos llevado las guías de San Javier, de aves de San Javier. Entonces cada uno de los chicos tenía su binocular y su guía y podía realizar la identificación del ave que observaba. O sea que estuvo muy lindo. Bueno, Costa Golondrina, ¿hace cuánto que ustedes descubrieron por allí paisajes naturales? Mirá, yo personalmente no lo conocía. Y creo que fue una buena iniciativa para que muchos sanjavierinos, que estamos viviendo acá hace mucho y que trabajamos en conservación o que no, conozcamos realmente nuestros ambientes también, porque es un lugar muy lindo. El COA es el club de observadores de aves. Es la primera vez que iba a este lugar. Y notamos que está mantenido, si bien se podrían mejorar algunos aspectos del lugar, como para que sea mejor para pasar el día, está muy bien mantenido. Y es un lugar realmente muy lindo también. ¿Esto está ubicado detrás del cementerio? Detrás del cementerio. Está muy cerca de la ciudad. Nosotros pensamos en bicicleta que nos iba a llevar más tiempo, más yendo con chicos, pero realmente llegamos muy rápido. Y los chicos ya cuando llegamos, pero ya llegamos, queremos ir más lejos, queremos otra, ¿a dónde vamos a ir después, la próxima vez? Como estaban muy entusiasmados, digamos, con la actividad, porque como sea es como una excursión para ellos, es ir descubriendo cosas nuevas, muy cercanas a su ciudad, que realmente les interesaron mucho. ¿Sorprende que haya tanta diversidad de aves en un lugar así tan cercano a la ciudad? Realmente sí, sí, y sobre todo porque hay además mucha gente también. O sea, consideramos que no se les está molestando a las aves en ese lugar, porque pudimos ver una gran diversidad. O sea, mucha cantidad de especies y mucha cantidad de individuos también, de cada especie. O sea, que sí, los chicos se sorprendieron mucho, porque además pudimos ver caranchos que perseguían a garzas para alejarlas de una zona. Se pudieron ver Bentebeo pescando y comiéndose los alevinos. O sea, muchas cosas muy interesantes. ¿Y ahora se analizan las próximas actividades? Y de hecho sí, ante tanto pedido de los chicos, estábamos pensando en hacer algunas salidas para el vivero o también desde este lado de la ruta, digamos, hacia el norte, por la zona del río Paraná. O sea, del río San Javier. Hace instantes hacíamos mención a lo que habían sido las actividades desarrolladas el último fin de semana de vacaciones en San Javier. Y en este contexto, en Plaza San Martín, se presentó una función de entretenimiento para los más chicos a cargo de los magos Fernán y Sultana, con un show de magia y humor. Y al término de la función, dialogamos con ellos. Aquí está el registro que compartimos con ustedes. Lo estuvimos haciendo el año pasado y ahora lo repetimos durante vacaciones de invierno en un teatro en Santa Fe. Y bueno, tuvimos la inmensa suerte de que nos traigan acá para poder compartirlo con ustedes. Bueno, ¿cuántos años con la magia? Yo hace muchos años. O sea, arranqué... El primer show de magia, que fue el que me inspiró para ser mago, yo tenía cuatro años. O sea, hace unos cuantos. Tengo 51. Y arrancar profesionalmente y hace como 15 años, más o menos. ¿Cuál es el truco para allí más complicado? Es difícil. Lo más complicado dentro de la magia siempre es lo que tiene que ver con la técnica demasiado extrema, como las manipulaciones y cosas por el estilo. De todas maneras, lo que se hace con amor no cuesta, en absoluto. ¿Y en el caso tuyo, cuánto hace tiempo? Y yo soy más nuevita, digamos, porque en realidad yo soy payasa. Vengo más de la payasada, digamos, y después incorporé la magia. Y bueno, cuando lo conocí a Fernández, también, bueno, y a nuestro querido Mago Solberg, que fue profesor de los dos, digamos, ahí incursioné un poquitito más ya en la magia más verdadera. Siempre trabajé, pero con magia de payaso. Así que ahora se puede decir que soy las dos cosas. No solamente es un show de magia y humor, ¿no? Muy importante para mezclar, no solamente a los chicos, sino a la familia. Sí, todo. Trabajamos para todos. La verdad que sí. Cuando decimos para toda la familia, realmente para toda la familia. ¿Y qué fue lo que más le llamó la atención de la actuación aquí en San Javier en general? Y los chicos, ¿cómo reaccionan? Y sobre todo, siempre nos reímos porque uno supone que a los chicos las cosas de terror y miedo no le van a gustar y sin embargo lo que más le gusta. Sí, además la reacción de los adultos también está buena porque cuando hace un espectáculo infantil, lo que mide verdaderamente que el espectáculo está teniendo éxito es cuando el adulto se divierte tanto como el chico. Aparte tiene éxito de todo punto de vista porque el adulto es el que te va a contratar después. Bueno, ¿trucos sumamente entretenidos o vos? Bueno, me alegro mucho. Realmente estuvimos viendo mucho, viendo y eligiendo cuáles eran los juegos que tenían más impacto y que podemos permitir que entre los dos juguemos. Y bueno, así salió el espectáculo este. La respuesta ha sido más que positiva, ¿no? Sí, muy positiva. Alegres de la vida, realmente, ¿no? Sí, sí, sí. Coronamos, digamos, nuestras vacaciones y bueno, la de los chicos de San Javier también con este show. Claro. ¿Esta es la primera vez que visitan San Javier? Juntos, sí. Pero yo trabajé anteriormente, alguna vez en la plaza, hace muchos años y ahí nace no tanto en el colegio. Sí. Qué importante reflexionar, ¿no? Porque pese a la play, a la tecnología, a todo lo que ves habitualmente, a lo virtual, esto es sumamente importante y despierta pasiones y sentimientos que quizás eso virtual lo despierta, ¿no? Sí, sí, sí. Lo que está bueno que nosotros siempre decimos es que se dejan sorprender por la magia porque hay gente que ya no se sorprende o trata de buscar a ver qué parte, digamos, dónde está la cosa, pero nos encanta cuando de verdad se confían en la magia que uno puede hacer y eso es lo más lindo, de lo que más nos llevamos. Exactamente. Muchísimas gracias. No, por favor, a ustedes. Es un placer, verdaderamente. Gracias por invitarnos. Del ámbito provincial, en Santa Fe apostamos al deporte. ¿Quién lo dijo? El gobernador Miguel Lischief en la entrega de becas a deportistas que participarán en los Juegos Olímpicos de Río 2016. Aquí está la nota para compartir con ustedes. En realidad es una forma de expresar nuestro apoyo, nuestro reconocimiento, la valoración del deporte y de los deportistas, de los atletas que le dan nombre y apellido, que le dan cara y cuerpo a cada una de las disciplinas, a cada uno de los equipos. A cada uno de los equipos nos representan en distintos escenarios, en el país, en el mundo. Muchos nos van a estar representando en Río en pocos días más, representando al país, a la provincia. Quizás hay algunos deportes que tienen más visibilidad. Quienes integren el equipo nacional de fútbol, de básquet o de hockey femenino, tal vez tengan más repercusión mediática. Sin embargo, el esfuerzo en cada una de las disciplinas del deporte es igualmente válido, igualmente meritorio. Y por eso nuestra idea de este reconocimiento, que más allá de lo económico tiene que ver con lo humano, con lo emotivo, con expresar y expresarles lo importante que es para la sociedad, no solo para el gobierno, sino para la sociedad, tener modelos a imitar en el deporte. Porque en definitiva estamos hablando de personas, de jóvenes en general, que han desarrollado una carrera desde muy niños o desde muy jóvenes, con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, con mucha disciplina, renunciando a muchísimas otras cosas, como debe hacer alguien que está apasionado por algo en la vida, y midiéndose permanentemente. Con otros en la competencia, pero también consigo mismo, tratando de superar barreras permanentemente. Y eso que vale para el deporte, vale para la vida. Por eso es tan importante como ejemplos para los niños, para los jóvenes. El deporte es fundamental en la formación integral de una persona, de un joven, de un niño, pero además nos da grandes enseñanzas para todos los campos de la vida personal y de la vida social. Nosotros apostamos al deporte, apostamos al trabajo que hacen las instituciones deportivas, porque no creemos que esta sea una función exclusiva del Estado. La tarea de base que se hace en los clubes, que se hace en las asociaciones, en las federaciones del deporte, en cada localidad, en cada provincia, es clave para que tengamos esta pirámide tan extendida, con una base tan amplia, con tantos niños, con tantos jóvenes, que practican los distintos deportes, y que luego, obviamente, en un esquema de competencia, van sobresaliendo aquellos que tienen más capacidad, más talento, más disciplina, para la práctica de su actividad. Nosotros sabemos que el esfuerzo personal es muchísimo, pero también hay un trabajo de equipo, de los técnicos, de la familia, de las instituciones, de todos aquellos que acompañan el esfuerzo personal de cada deportista y de cada atleta. Y eso también tiene un gran valor. No es una tarea individual, sino que es una tarea de un equipo que se resume a veces en un instante, en un momento, en el momento de la competencia, pero que tiene atrás un enorme trabajo y una gran disciplina y una gran vocación por aquello que se está haciendo. Y que tiene que ver con dar lo mejor de uno para lograr un resultado. Así que mis felicitaciones a todos los que van a ir a Río, porque estamos orgullosos de que nos representen, porque cualquiera sea el resultado en las competencias donde van a participar, para nosotros ya ganaron, solamente con el hecho de estar allí ya es un orgullo para Santa Fe. Y para los que no llegaron, pero estuvieron cerca, el mismo reconocimiento. Es porque habrá otras oportunidades, porque la vida siempre da nuevas oportunidades, pero lo importante es haber estado, haber participado, haber hecho el esfuerzo y haber dado lo mejor de cada uno. Sigue el desarrollo informativo a través de Canal 2 de Gigacom, la nueva televisión. La provincia firmó 82 convenios con municipios y comunas y con organizaciones sociales de la región 3. Estos acuerdos permitirán incorporarse a los programas pilares de las secretarías políticas, sociales, y contemplan ayuda financiera, asistencia técnica e instancias de capacitaciones y formación desde el gobierno de la provincia. Escuchemos y veamos, claro. Es una apuesta fuerte del gobierno en lo que hace a políticas sociales trabajar en forma coordinada con los municipios y comunas y con las organizaciones sociales. Bueno, esto es una muestra de eso, ¿no? Así que nosotros consideramos que tenemos que trabajar en forma integral, trabajando entre las distintas áreas del gobierno provincial, en este caso, a través de la Secretaría de Políticas Sociales, con la Subsecretaría de Niñez, y también apostar a coordinar con los gobiernos locales, tener convenios de Niñez, género y diversidad sexual, de manera que tengamos un atrato directo a través de los servicios locales que nos imponen las propias competencias que tiene la ley de Niñez, pero particularmente nosotros queremos fortalecer los lazos entre los gobiernos locales y la provincia. Lo que hace a políticas sociales requiere una integralidad, es decir, lejos está de lo que en algún momento fue la transferencia de recursos. Nosotros tenemos que trabajar con políticas sociales firmes, con políticas que realmente integren a la sociedad, que protejan los derechos de los niños, del tema de mujeres. Estamos trabajando fuertemente en políticas sociales, de la misma manera que lo estamos haciendo para adultos mayores y en jóvenes, buscando la promoción y la integración, como en estos días se presentó la nueva oportunidad acá en Santa Fe y también se hizo en la ciudad de Rosario. Nosotros tenemos que trabajar muy especialmente lo que tiene que ver con la niñez y la primera infancia. Por eso lo hacemos a través de los centros de día, lo hacemos a través de los centros de acción familiar y particularmente trabajando en esto. En conjunto entre todos los que tenemos competencias en la materia, sabemos la importancia de las iglesias, las católicas, las evangélicas, las distintas instituciones que trabajan en el territorio y por supuesto como en este caso fuertemente con los municipios de Comunidad. Hoy, desde el Ministerio de Desarrollo Social, específicamente la Secretaría de Políticas Sociales, estamos firmando los convenios para la implementación de los servicios de promoción y protección de derechos con municipios y comunas correspondientes a la región 3. Asimismo, también estamos firmando convenios con organizaciones sociales que en este caso son más de 34 que llevan adelante centros de día. ¿Por qué es importante? ¿Cuál es la importancia de estos convenios? Nada más ni nada menos que cumplir con la ley. A partir de la sanción de la ley que crea el sistema de protección integral de promoción de derechos de niñas, niños y adolescentes, se establece que los gobiernos provinciales deben llevar adelante tareas conjuntas con los municipios y las comunas. Es decir, establecer los primeros niveles y los segundos niveles de intervención. Esto significa poder abordar de manera conjunta aquellas temáticas que tienen que ver con la promoción y la defensa de los derechos de las niñas y los niños, particularmente a partir de programas, dispositivos, pero también cuando esos derechos son gravemente vulnerados. Por otra parte, también a partir de la decisión de nuestro gobernador Miler Lini de poder de poder jerarquizar la subsecretaría de políticas de género, se ahonda en estos convenios las acciones para la asistencia integral de las mujeres, particularmente aquellas que son víctimas de violencia. Y por otra parte, también, a partir de la creación de la subsecretaría de políticas de diversidad sexual, decir que esta decisión también del gobernador tiene que ver y se ha instalado como la primera en el país en términos provinciales, se va a trabajar en los territorios con aquellas personas y las problemáticas de las personas que conforman el colectivo LGTBI. Una situación que sabemos muchas veces invisibilizada, pero que aquellas personas que han hecho una orientación sexual o una identidad de género de estas características sufren muchas discriminaciones en términos de su acceso a la justicia, su acceso a la educación, su acceso a la salud. Del ámbito deportivo local, el fin de semana se disputó una nueva fecha de la Liga de la Amistad San Javierina y de la Liga Berense de Fútbol, que ha tenido una cobertura, como siempre, especial de nuestro canal. Vamos a compartir un resumen de lo sucedido con ambas ligas. Aquí está. El pasado sábado, se disputó la decimotercera fecha del torneo clasificatorio de la Liga de la Amistad San Javierina de Fútbol. Despensa Nahí, líder del torneo, superó por la mínima diferencia al Deportivo Juventud. Jorge Marcelo Hues, de El Balinazo, es el goleador del torneo. De acuerdo a la información que nos ha brindado Castor Benítez, presidente de la Liga, los resultados fueron los siguientes. Deportivo Matadero y Huracán Musical igualaron uno a uno. El Balinazo superó a la Pelu de Nahuel uno a cero, Chapa y Pintura Mendoza y Autoservicio San Jorge igualaron uno a uno. Despensa Nahí superó al Deportivo Juventud uno a cero y Colonia Francesa superó a Corralón Córdoba dos a cero. Con estos resultados, la tabla de posiciones ha quedado de la siguiente manera. Despensa Nahí 32 puntos, San Jorge 29, El Balinazo 28, Colonia Francesa 24, Corralón Córdoba 18, La Pelu de Nahuel y Deportivo Juventud 14, Huracán Musical 12, Chapa y Pintura Mendoza 8 y El Deportivo Matadero cierra la tabla de posiciones con cinco unidades. La próxima fecha, Deportivo Juventud, Chapa y Pintura Mendoza, Huracán Musical, Corralón Córdoba, Despensa Nahí y El Balinazo, La Pelu de Nahuel, Deportivo Matadero y Colonia Francesa San Jorge. Los máximos goleadores hasta el momento en la Liga de la Amistad, Jorge Marcillo, El Pucho Hues del Balinazo con 15, Gabriel Giraudo de San Jorge con 9, Hugo López de Corralón Córdoba y Javier Piguín de Colonia Francesa con ocho goles cada uno. Ahora hablamos de la Liga Berense de Fútbol donde se ha tenido que suspender un partido en la localidad de Alejandra por incidentes. El partido entre San Martín y Central San Javier se suspendió a los 27 minutos del segundo tiempo y volaban en un tanto porque se registraron incidentes dentro y fuera del campo de juego. El jugador, Luigi Anastasio de Central, recibió un codazo y luego una patada en la cabeza cuando estaba en el suelo. De acuerdo a las fuentes consultadas, el partido lo ganaba el equipo local. Al momento del empate de Central, fue expulsado el arquero local y comenzaron los incidentes. Luego de unos 30 minutos de discusiones, se arrenudó el partido hasta que a los 27 minutos de juego, un jugador local le aplica un codazo al jugador Luis Gianastasio de Central. El árbitro lo expulsa y al retirarse del campo de juego le aplica una patada en la cabeza. El jugador fue trasladado en ambulancia al hospital donde se recuperó satisfactoriamente. Los incidentes continuaron y el árbitro decidió suspender el encuentro. Vamos con los resultados de la cuarta fecha segunda rueda del torneo de apertura de la Liga Berense de Fútbol Zona Sur. Unión le ganó el clásico a Belgrano 1 a 0 y Huracán aquí en San Javier superó al Deportivo Alejandra 1 a 0. La tabla de posiciones Belgrano 17 puntos Unión 16 Central con un partido pendiente tiene 15 Huracán de San Javier 11 San Martín 10 puntos y el Deportivo Alejandra 5. Por la zona a Norte Central Colonia y Huracán de Vera igualaron 1 a 1 Mitre y Sarmiento también 1 a 1 y defensores de Guaraní le ganó a Calchaquí Fútbol Club 3 a 1 Posiciones en la zona Norte Sarmiento y Mitre 18 Huracán 15 Calchaquí Fútbol Club 7 defensores de Guaraní 5 y Central Colonia 3 puntos Este domingo se juega el clásico en el estadio de Central cerrando de esta manera el torneo de apertura de la Liga Berense de Fútbol Muy bien amigos estamos cerrando la presente edición del informativo estaba retornando esta tarde desde la capital de la provincia y en realidad cuando ya iba hacia Santa Fe cerca de mediodía nos encontramos con la gratísima sorpresa que ya se está repavimentando la ruta provincial número 1 en un tramo entre Santa Rosa y Callastá una amplia franja ya se está repavimentando y es un hecho que genera satisfacción en la palabra empeñada y que empieza a cumplir el gobernador de la provincia Miguel Lischief y la verdad para los que tanto hemos pregonado por la necesidad de un mejoramiento en las condiciones de transitabilidad de la ruta provincial número 1 nos hiciera de satisfacción saber que se han comenzado ya entonces con las tareas de repavimentación se preparó primero la cinta asfáltica con algunas correcciones y luego ya se está repavimentando a un ritmo bastante ágil por cierto importante consultaba con algunos de los operarios y me decían que bueno la idea es lo más pronto posible terminar con ese tramo entre Santa Rosa y Calchines y Callastá y ojalá yo creo que no va a ser una quimera ojalá podamos pensar en Callastá San Javier a futuro sería un gran logro de esta vía tan importante de comunicación casi la única para los costeros muy bien amigos punto final como siempre muchas gracias ha sido un enorme placer compartir con ustedes Luis Verón en la producción periodística Luchy Escobar Martín Velázquez en cámaras la dirección general y puesta al aire Manuel Velázquez todos bajo la supervisión de Canal 2 de Gigacom Televisión por nuestra parte nada más ha sido un enorme placer como siempre y Dios mediante puntualmente el próximo jueves en este horario aquí estaremos hasta entonces gracias mil Fue una producción de Gigacom un gran logro de Gigacom de Gigacom